La verdad es que para mí hoy es un día muy especial, porque el 13 de junio de 1973, y al igual que hoy me encontraba entre los máximos responsables de la Asociación Española de la Carretera. El presidente de la Asociación Española de la Carretera era Juan de Alés Paco Chá, al que recuerdo en este momento con una gran emoción. Ese día estaba a mi izquierda don Manuel Velázquez de Lázquez, que también se nombraba ese día vicepresidente de la asociación, y a su lado estaba Francisco Mourinho, que era el tesoro. Yo cuando terminé mi carrera, en el año 1971, pues fui elegido por mis compañeros representantes de mi promoción en la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Impuestos, y allí conocí a Juan de Alés Paco Chá, que era el presidente de la asociación. Y tengo que decir que Juan de Alés Paco Chá ha sido, sin duda, una persona que ha influido en mí, en mi trayectoria futura y en mi trayectoria profesional, sobre todo. Estar hoy aquí y poder enrogar aquel momento, que fue un momento lleno de emociones y de sensaciones, pues hoy también vuelvo a sentir esas mismas emociones y esas mismas sensaciones. Y precisamente, la nitidez de mis recuerdos es precisamente porque aquel día, que hace ya 42 años, se debe en gran parte a aquel, a que era un día, como he dicho, que para mí fue inolvidable. Y hoy, pues estoy volviendo, como he dicho, a vivir en estos sentimientos y estoy un poquito, digamos, emocionado, a pesar de que ha pasado tanto tiempo de que debería haber olvidado. Pero no, no solo lo olvido, sino que ese día marco para mí un punto en mi trayectoria. La asociación, que tenía su sede en la calle Serrano, el número 57, a las 11 de la noche nos recibía en audiencia privada, el entonces príncipe de Asturias, don Juan Carlos de Borbón. Y recuerdo que nos dijo que yo soy un enamorado de la carretera y que en aquel momento ya soñaba con impulsar el progreso de España. El entonces príncipe tenía muy claro que era imprescindible para nuestro país hacer toda una revolución en sus infraestructuras. Y la asociación española de la carretera hizo entonces suyo ese encargo y ese deseo del príncipe. Solamente decir que empecé ahí, cuando todavía era estudiante, trabajaba algunas horas en una empresa, en una oficina de proyectos técnicos, calculando las flotoides, las flotoides de la M30, que hoy pasamos por ellas sin ninguna, con cualquier normalidad. Y yo siempre que paso digo, yo he calculado muchas flotoides de la M30.